Hola, bienvenido a FAQ Japan, yo soy Pablo y estamos en el mes patrio mexicano y no hay mejor ocasión para que hablemos de la aportación que ha hecho la comunidad japonesa a México El primer caso registrado de un japonés pisando tierras mexicanas sería el de la delegación Hasekura Tsunenaga donde este samurái fue enviado por el damio de Sendai para crear una ruta comercial directa entre la Nueva España y Japón Esta misión arribó al puerto de Acapulco en enero de 1614 y después de un largo y difícil viaje llegaron a la capital de la Nueva España, la Ciudad de México donde fueron recibidos en el Palacio Virreinal por el virrey Diego de Fernández I Marqués de Hualcazar Este les dijo que no podía seguir las negociaciones ya que había un pequeño problema no eran católicos por lo que la mayoría de la delegación se convirtió a esta religión ese mismo día Esto no sirvió para nada ya que ahora el virrey puso como excusa que no quedaba en él que tenían que ir a preguntarle al rey Felipe III de España si aceptaba hacer una ruta entre ambos países Spoiler, no lo aceptó Tras el regreso de Hasekura a Japón no se sabría nada de la entrada de algún japonés a México hasta finales del siglo XIX que es cuando se establecen las relaciones diplomáticas entre ambos países por primera vez Después de esto el presidente Porfirio Díaz invitaría a los campesinos japoneses a llegar a México y trabajar en el campo mexicano La primera migración japonesa se daría en la última década del siglo XIX llegando a más de 15.000 campesinos japoneses a las tierras cafeteras de Chiapas La gran mayoría de ellos al poco tiempo abandonaría sus trabajos y preferirían buscar suerte en las construcciones férreas de los Estados Unidos ya que en ese momento el viejo este necesitaba más mano de obra Alrededor de 7.000 de ellos sí se quedarían y hasta el día de hoy sus descendientes manejan el negocio del café en nuestro país En ese momento llegarían varios japoneses que dejarían su huella en México El que dejaría el legado más popular sería el jardinero Tatsugoro Matsumoto Un paisajista que trabajó para el gobierno de Porfirio Díaz decorando los jardines del castillo de Chapultepec y la primera sección del bosque Años después de finalizar la revolución mexicana él sería consultado por el gobierno mexicano para plantar árboles de sakura en las principales avenidas de la Ciudad de México Su respuesta fue un rotundo no ya que el árbol de sakura para florecer necesita un clima más caluroso o más frío que el de la ciudad para poder darnos ese maravilloso espectáculo En cambio, él sugirió que utilizáramos un árbol brasileño y hasta el día de hoy podemos ver que cada primavera la Ciudad de México se pinta de morado gracias a las jacarandas Y hablando de la revolución mexicana este conflicto que llamó la atención de todo el mundo hasta que fue rebasado por la Primera Guerra Mundial no sería indiferente para los japoneses que vivirían en México Entre los japoneses más famosos que podemos mencionar en este conflicto hay dos Uno es Tutsuruo Nishino quien se integraría a las filas de la División del Norte de Pancho Villa Gracias a su capacidad de saber leer y escribir y matemáticas simples se le dio el trabajo más cómodo dentro del ejército Cocinero Igualmente dentro de las tropas villistas vamos a encontrar a Kingo Nonaka un buzo y médico que sirvió como jefe de enfermería para la tropa de Rodolfo Fierro Se dice que fue él quien sacó el cuerpo del jefe de brigada Rodolfo Fierro de la laguna que ahora lleva su nombre ya que el hombre quiso cruzarla en estado de ebriedad y del bando de las fuerzas de Porfirio Díaz se encontraba Zenzo Tanaka un sensei de judo y jiu-jitsu que le enseñó a las tropas mexicanas estas artes marciales costumbre que trascendió la revolución mexicana y hasta el día de hoy es un curso obligatorio para las tropas de infantería mexicana por último cabe mencionar que la comunidad japonesa actual en México no se compone solamente de migrantes sino también de los hijos y nietos de estas personas que llegaron en otras migraciones destacando el caso de Pedro Kumamoto joven político jalisciense cuyo abuelo llegó durante el Porfiriato México y ahora él en el año 2015 se convirtió en el primer diputado independiente en ganar unas elecciones a nivel local eso ha sido todo por hoy ¿te gustaron estos datos? ¿tienes otros que compartirnos? tú dinos si te gustó este video regálanos una manita arriba suscríbete para más contenido y no olvides compartir con tus amigos nos vemos en el siguiente Fuck Japan yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción matane ¿cuál es el Nikkei más famoso? este Pedro Kumamoto ah si ah no es Fujimori el de Perú ah también podría contar pero ese no es mexicano no pero también está Luis Nishizawa pero ese güey mi maestra de japonés insiste que Luis Nishizawa se avergonzaba de ser japonés ¿en serio? me suena ¿de dónde es? es un pintor mexicano paisajista ah dime ¿hablamos a pedo usted? no no creo que no ¿y por qué se avergonzaba? ¿por qué dices que se avergonzaba? pues según ella que porque no hacía mucha obra japonesa o sea tiene alguno que otro sumie y también hizo kobotsu que es este tal cual agarrar papel y tallar carbón encima de él para que quede lo de atrás ah ya lo hizo con una estela maya yo tengo un pedo con la jacaranda ¿a cuál? no me gusta cómo huele su flor muerta ¿huele? ajá desde niño soy muy sensible al olor de la flor muerta de la jacaranda wow entonces me acuerdo que una vez le pregunté eso a mi hijo oye soy ¿la flor de sakura huele? y se dice casi como que sí yo creo que es más bien como un pedo que yo tengo porque así mucha gente me dice no 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 huelo nada o sea por estar ebrio le pusieron el nombre a esa laguna la leyenda local es que el el heroico Rodolfo Fierro estaba después de haber este matado a 100 hombres con una pistola de 6 balas este estoy exagerando la historia porque la historia es muy tonta de por sí que era mixta ok ajá este estaba huyendo por la laguna este y no quiso este rodear la laguna entonces con su caballo este eh se metió con todo de caballo y llevaba tantas monedas de oro que lo llevó al este a lo profundo de la laguna con todo de caballo ajá esa es la esa es la historia local por eso te digo esta es la parte que la gente del norte se encabrona pero ¿por qué se encabronan? porque Rodolfo Fierro es héroe del norte de México sí les enseñan judo y jiu-jitsu y también este a veces este mi sencé les daba clases de este aikido también sí pero ese no era un curso obligatorio ese nada más era como el que el que quisiera pero judo y jiu-jitsu es de a huevo que tienes que tomarlo es racista preguntarle a Pedro Komamoto si le gusta la rima dudas son dudas auténticas frente a herman tr Condé 2 2 2 2 2 3 3 4 1 y ¡Gracias!